Si bien este año se notó que hubo mucho menos pirotecnia, obviamente porque la gente ha concientizado mucho y obviamente por un tema de economía, hubo pirotecnia, hubo animalitos que se han perdido. Lo que yo destaco de diferente este año es que la mayoría de los perritos que estuvieron perdidos estaban correctamente identificados, entonces fue mucho más fácil llegar a dar con los propietarios. Y otros perritos que no, que fueron encontrados en la ruta, que fueron encontrados corriendo en la calle, que la gente esta vez se solidarizó mucho con el tema, entonces pudieron ser rescatados de esa situación y encontrados con su dueño nuevamente. ¿Cuánto tiempo dura esta desorientación que tienen? Más o menos entre 4 a 6 horas después de que escucharon los estruendos, pero hay pacientes que pueden estar hasta días después con el temor, con el pánico, con el temor, muchas veces se escucha un ruido fuerte en la casa y automáticamente se esconden o están buscando refugio. Pero el problema es que el perrito que se escapó de casa, como tiene miedo, no sale de donde se escondió. Entonces eso dificulta que podamos encontrarlo. ¿Se sensibiliza más o se agudiza la audición? Ellos tienen de por sí una audición mucho más grande que la nuestra, entonces ante semejantes ruidos están mucho más sensibles. Las campanas de la iglesia les afectan mucho, sí, es más, empiezan a asociarlo porque a veces pasa que después de un domingo se escuchan las campanas y los animalitos se aterran. Pero sí, las campanas han asustado mucho. Yo sé que es una tradición, es un poco difícil cambiar tradiciones, pero en este caso son ruidos fuertes que también alteran. El animal que tiene cardiopatía es uno de los más afectados por el hecho de que su corazón ya funciona mal, tiene un problema para manejarse, con el estrés que produce el estruendo se alteran mucho y hasta puede producir un paro cardíaco. Después de esto no hay nada como para darles, eso hay que prevenirlo antes. Tratamos siempre de hacerlo lo más natural posible, evitando los sedantes, porque si bien el sedante hace que el animal no se pueda escapar porque está quieto, está percibiendo todo lo que pasa en su entorno, escucha los ruidos y encima está sedado. Entonces muchas veces el estrés que se produce en el corazón es mayor. Bueno, hay que destacar, como bien decías, la solidaridad de la gente. Muchos se articulan las redes, los grupos de colaboradores que tenemos aquí en Crespo, que enseguida suben una foto, se encontró tal perrito. Sí, este año fue realmente rapidísimo. A nosotros nos llegaban las fotos enseguida, ya estaban los animales publicados. Muchas veces hasta que nosotros, porque por ahí nos pasa que hay pacientes que enseguida los reconocemos, ya el dueño lo había encontrado, ya se habían podido comunicar, así que este año fue muy rápido. Si bien ha cambiado mucho y la gente hoy está mucho más empática con todas las situaciones, todavía hay mucho para cambiar y yo creo que cada año va a ser mejor. Tratar de por lo menos darle refugio en el momento. Yo sé que por ahí uno se asusta, no sabe qué hacer. Lo más importante ahí es darle refugio, el dueño va a aparecer. El tema es que no sirve de nada sacar una foto, avisar el paradero y que el animalito siga corriendo porque lo van a perder de vista. Entonces tomarse esos minutitos, ayudar, contenerlo y el dueño seguramente va a aparecer. ¿Y qué peligro decías vos, algunos que se encontraban en las rutas? Exactamente, se han encontrado en las rutas corriendo totalmente asustados y por el medio de la ruta también es un riesgo para las personas que están transitando. ¡Gracias!